Camino Manrique falleció La nación adentro, cámara De su triste monumento Una cruz de palo que ve saliendo Camino Manrique falleció La nación adentro, cámara Oye, lo que digo es la verdad Sombra sola la gente nada más Camino Manrique falleció La nación adentro, cámara Y del monte se oye un grito Y dame un chance, mama, y un aire Uh, 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 uh Agua Abrebrecha de mi voz 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 Abrebrecha de mi voz